¿Qué pasa? ¿Está pálida? ¿Soltero? ¿Pero cómo puede ser que usted a su edad todavía no se haya casado? Cuando menos lo esperas, nos cambia la vida. Sea buena, sáquese los zapatos. No tiene la menor idea cómo se escuchan sus tacos allá abajo. Sandra Solimano, Sergio Hernández, la vecina de arriba. Nunca es tarde para ser feliz. Se van a reír multas, llenas de sentido y de humanidad. No se olviden. Nuestro teatro, sábado.